Alcalá, siendo las 12 horas y 5 minutos del día 15 de junio de 2019, reunido en este inmemorable marco, como es el Salón de Actos del Convento de la Tenidad, se va a proceder al acto de la apertura de la octubrecima sesión constitutiva del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Real para el mandato democrático municipal 2019-2023 tras el proceso electoral de elecciones locales celebradas el 26 de mayo de 2019 con arreglo al orden del día estadounidense. El primer punto del orden del día es la constitución de la mesa de edad y la comprobación de las predicciones de los profesores electos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5-1985-19 de junio, del régimen electoral general y del artículo 37 del Real Decreto 2568-1986-28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las actividades locales, establece las corporaciones municipales, se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el cuadrigésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electores con base a las certificaciones que al ayuntamiento hubiese remitido a la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación, si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. Caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales electos presentes. Por tanto, de acuerdo con la normativa citada, seguidamente se va a proceder a la constitución o a la formación de la mesa de edad, para lo cual requiero, junto a mi presencia, al concejal electo de mayor edad, don Miguel Sánchez Cañete Abril, quien presidirá la misma, acompañado como vocal de aquella, por doña Paloma Moyano García, por ser la concejala electa de menor edad, según resulta de la acreditación de su personalidad y fecha de nacimiento ante este secretario de la corporación, que lo es también de la mesa, y con vista al acta de proclamación de candidatos electos en las elecciones locales de 2019 en la circunscripción de Alcalá de la Real, y que fue expedida por la Junta Electoral de Zona con fecha 30 de mayo de 2019. Buenos días. Concurriendo a las personas que deben formar la mesa de edad, se declara constituida la mesa. A los efectos de la comprobación… ¿Se oye? A los efectos de la comprobación por la mesa de las credenciales presentadas por los concejales y concejalas electas, con base al acta de proclamación de candidatos electos en las elecciones locales de 2019, es pedida por la Junta Electoral de Zona de Alcalá de la Real con fecha 30 de mayo de 2019, y por la que, de acuerdo con los resultados reflejados en la misma, resultan proclamados los siguientes candidatos. Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo, por el Grupo PSOE Andalucía. Doña Celia Alameda Olmo, por el… Cecilia, perdón. Don Cristóbal Cano Martín, PSOE. Doña María José Aceituno Hinojosa, PSOE. Don José Antonio Conde Fuente, PSOE. Doña Eva Ángeles Bermúdez López, PSOE. Don Juan Francisco Martínez Serrano, PSOE. Doña Alicia Sidonia Moya Barranco, PSOE. Don Custodio Miguel Valverde Pérez, PSOE. Doña Librada Ramírez Ríos, PSOE. Don Antonio Marino Aguilera Peñalver, PSOE. Doña María Mercedes Flores Sánchez, PSOE. Don Juan Marchal Rosales, PSOE. Don Miguel Sánchez Cañete Abril, PSOE. Doña Inmaculada Fátima Mudarra Romero, PSOE. Don Jesús Aguilar López, PSOE. Doña María Mercedes Linares González, PSOE. Doña Dulce Nombre de María Medina Cabo Caballero, PP. Doña Adriana Cobo Barea, PP. Don Ángel Custodio Montoro Martín, Ciudadanos. Doña Paloma Moya García, Ciudadanos. A tal fin, se hace constar que, con fechas 6, 7 y 10 de junio, han sido entregadas en la Secretaría General de este Ayuntamiento las credenciales de todos los concejales y concejalas electas relacionadas y expedidas según la relación de la citada Junta Electoral, las que en este acto pongo a disposición de la mesa. Igualmente, que entre los días 9 a 14 de junio, todos los concejales y concejalas electas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7.1985, de base del régimen local, han presentado en la Secretaría General del Ayuntamiento las preceptivas declaraciones para la inscripción en los registros de intereses, de actividades y de bienes patrimoniales conforme a los modelos de declaración aprobados en sesión plenaria celebrada el 13 de septiembre de 2016, los que, igualmente, en este acto se ponen a disposición de la mesa, entendiéndose que no existe en ninguno de los concejalas y concejales proclamados causa de incompatibilidad sobrevenida. Siguiente punto del orden del día es la dación de cuenta de la diligencia de este secretario del Arqueo Extraordinario e Inventario Municipal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2 del Real Decreto 25.68.1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se hace constar que, con fecha 3 de junio del año en curso, se envió escrito por parte de esta secretaría general al señor interventor accidental, señor tesorero accidental y alcalde saliente, a fin de que se efectuara un arqueo extraordinario el mismo día de la Constitución de la Corporación, y se preparara y actualizara los justificantes de existencia en metálico o valores depositados en caja municipal. Asimismo, se preparara y actualizara la documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación y sociedades mercantiles. A tal fin figura en el expediente de esta sesión constitutiva justificantes de arqueo, existencia de metálico o valores, así como informe del jefe del área de urbanismo y patrimonio de este ayuntamiento relativo al estado del inventario de la Corporación. Seguidamente, pasamos al punto tercero del orden del día, con respecto a la rúbrica de toma de posesión de los concejales electos o electas y constitución de la Corporación Municipal. Toma la palabra el presidente de la mesa. Una vez que han sido comprobadas por la mesa las credenciales presentadas por todos los electos, así como el cumplimiento de las demás obligaciones exigibles a los mismos, se va a proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5 barra 1985-19 de junio del Régimen Electoral General. Artículo citado que dispone. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplir los demás requisitos previstos en las leyes y reglamentos respectivos. Por tanto, para la toma de posesión se va a utilizar la fórmula o promesa recogida en el Real Decreto 707 barra 1979 de 5 de abril, que consiste en que cada concejal o concejala pronuncie la fórmula de juramento o promesa ante un ejemplar de la Constitución, al ser nombrado. A tal fin, solicito, se va a proceder a tomar posesión a los miembros de la mesa. Y, en primer lugar, se llama a don Miguel Sánchez Cañete. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Igualmente, se llama para la fórmula de juramento a la concejala doña Paloma Moyano García. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real con lealtad al Rey y hacer y guardar la Constitución como nombra fundamental del Estado. Seguidamente, se va a proceder a nombrar a los concejales y concejalas electos por orden alfabético, los que irán leyendo la fórmula de juramento, para la cual, en primer lugar, se llama a doña María José Acituno Hinojosa. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Jesús Aguilar López. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Antonio Marino Aguilera Peñarver. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Cecilia Alameda Olmo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Eva Ángeles Bermúdez López. Doña Cecilia Alameda Olmo. Doña Dulce Nombre de María Medina Cabo Caballero. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Cristóbal Cano Martín. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Adriana Cobo Barea. Doña Cecilia Alameda Olmo. 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 María Mercedes Flores Sánchez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al rey. Doña María Mercedes Linares González. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juan Manuel Marchal Rosales. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real, con lealtad al rey y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juan Francisco Martínez Serrano. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Ángel Custodio Montoro Martín. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Alicia Sidonia Moya Barranco. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá Real, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Inmaculada Fátima Mudarra Romero. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del exclamo Ayuntamiento de Alcalá Real, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos. Librada Ramírez Ríos. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá la Real, con lealtad al rey y guardar y hacer, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Custodio Miguel Valverde Pérez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá la Real, con lealtad al rey y guardar y hacer, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 195.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y artículo 37.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una vez cumplidos los trámites legalmente establecidos y concurriendo a la sesión la totalidad de los concejales, concejalas, electos y electas, declaro formalmente constituida la undécima Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá la Real, surgida tras las elecciones locales celebradas el día 26 de mayo de 2019 para el mandato 2019-2023. Bueno, no me gustaría pasar al punto siguiente sin, dada mi condición de secretario general del Ayuntamiento de Alcalá la Real, sin felicitar a todos los concejalas y concejales electos en nombre de los trabajadores del Ayuntamiento de Alcalá y desearles la mejor gestión en este nuevo mandato que comienza. Seguidamente, pasamos al punto 4, la elección de alcalde y toma de posesión. Toma la palabra el presidente. Seguidamente, se va a proceder a la elección de alcalde y alcaldesa de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5 barra 1985 de 19 de junio, de régimen electoral general, por el que se establece el procedimiento para su elección, de cuyo contenido se va a proceder a dar lectura por el señor secretario. El artículo 196 dispone, en la misma sesión de constitución de la corporación, se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos tiene dicha mayoría, es proclamado alcalde, perdón, el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Seguidamente, se va a proceder a preguntar a los distintos cabezas de lista si quieren ser candidatos a la alcaldía. Señor Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo, ¿quiere ser candidato a la alcaldía? Señor Antonio Marino Aguilera Peñalver, ¿quiere ser candidato a la alcaldía? Señor Ángel Custodio Montoro Martín, ¿quiere ser candidato a la alcaldía? Por tanto, quedan proclamados candidatos a la elección de alcalde los siguientes concejales. Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo y don Antonio Marino Aguilera Peñalver. Por el señor secretario, se va a proceder a llamar por orden alfabético de apellidos a todos los concejales y concejales para que éstos, al ser nombrados, depositen la papeleta de voto en la urna. Doña María José Aceituno Hinojosa. Don Jesús Aguilar López. Don Antonio Marino Aguilera Peñalver. Doña Cecilia Alameda Olmo. Doña Eva Ángeles Bermúdez López. Doña Dulcenombre de María Medina Cabo Caballero. Don Cristóbal Cano Martín. Don Cristóbal Cano Martín. Doña Adriana Cobo Barea. Don José Antonio Conde Fuentes. Doña María Mercedes Flores Sánchez. Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo. Doña María Mercedes Flores Sánchez. Doña María Mercedes Linares González. Don Juan Manuel Marchal Rosales. Don Juan Manuel Marchal Rosales. Don Juan Francisco Martínez Serrano. Don Ángel Custodio Montoro Martín. Don Ángel Custodio Montoro Martín. Don Ángel Custodio Montoro Martín. Doña Alicia Sidonia Moya Barranco. Doña Paloma Moyano García. Doña Inmaculada Fátima Mudarra Romero. Doña Librada Ramírez Ríos. Don Miguel Sánchez Cañete Abril. Don Custodio Miguel Valverde Pérez. Terminada la votación se va a proceder al recuento de los votos y se dará el resultado. de Susana Medir. Amén. Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo. Doña Pixel 2 eterna. Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo. Don Carlos Antonio Antonio Hinojosa Hidalgo. Don Antonio Marino Aguilera Peñarbel Antonio Marino Aguilera Peñalber Don Antonio Marino Aguilera Peñalber Antonio Marino Aguilera Peñalber Don Carlos Hinojosa Hidalgo Antonio Marino Aguilera Peñalver Don Antonio Marino Aguilera Peñalver Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo Don Antonio Marino Aguilera Peñalver Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo Antonio Marino Aguilera Peñalver Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo Don Antonio Marino Aguilera Peñalver Antonio Marino Aguilera Peñalver Y don Antonio Marino Aguilera Peñalver Vamos a contarlo Bien, Antonio, de Carlos Habiendo tenido la intervención de la La candidatura presentada por don Antonio Marino Aguilera Peña-Albert en representación del Partido Popular, 11 votos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, se proclama alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de la Real para el mandato 2019-2023 a don Antonio Marino Aguilera Peña-Albert. Se requiere al señor alcalde electo para que proceda a jurar el cargo para el que ha sido elegido. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de la Real con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¡Aplausos! 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 porque han hecho posible el cambio. Si hace tres meses alguien me dijese que hoy estábamos aquí, no me lo creería, pero a veces los sueños se hacen realidad. Y si uno de los sueños de Ciudadanos era hacer historia, hoy podemos decir que lo hemos conseguido. Queríamos darle futuro a nuestro municipio, importancia a nuestras aldeas, integrar a nuestros jóvenes para que vean Alcalá como un destino a largo plazo, atender a las familias y sus necesidades, facilitar la labor del pequeño comercio. En definitiva, apostar por Alcalá. Queríamos ser el cambio y hemos sido. Queremos todo lo que he citado y lo vamos a hacer. Se nos presentan cuatro años donde demostrar todo lo que puede hacer un Gobierno alternativo, diferente. Cada cuatro años donde no defraudaremos, donde conseguiremos, que podéis volver a confiar en nosotros y eso lo podremos hacer a través del trabajo. Si hoy quiero daros la gracia a todos, a todos es porque nos importáis todos. En este Gobierno no habrá distinciones de color. Todos somos alcalainos, todos somos fundamentales y por eso escucharemos. Valoraremos todas las propuestas, vengan de donde vengan. Comienza una etapa de diálogo, colaboración y apuesta por todas las buenas ideas. Ciudadanos va a hacer el enlace. Vamos a hacer el enlace que ponga en común los puntos fuertes que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a darle perspectiva a nuestro municipio, pero no una, sino muchas. Porque decimos en ciudadanos que no existe una cosa más fuerte que una idea a la cual le ha llegado su momento, y el momento se llama Alcalá la Real. Como hemos indicado, vamos a hacer ese impulso, esa bocanada de aire fresco que nuestra población ha demandado. Desde aquí nos comprometemos a cumplir el programa que presentamos para concurrir a las elecciones. Para nosotros, dicho programa es el contrato por el cual nos obligamos con cada uno de vosotros y, sobre todo, será la hoja de ruta que guiará cada uno de nuestros actos. No quiero pasar este momento para decir que no vamos a olvidar a nadie y lo que podemos garantizar es trabajo, trabajo y trabajo, desde la enorme responsabilidad que este municipio no ha otorgado en la labor de gobierno. No ponemos en duda la evolución que nuestro municipio ha experimentado y sabemos desde dónde partimos, pero es el momento de dar un paso más. No nos podemos conformar y para eso ha llegado este equipo de gobierno. Estar hoy aquí no ha sido fácil. Dicen que los cambios dan miedo. Cuando nos acostumbramos a algo, no solemos darle la oportunidad a otra opción. No aterra salir de nuestra zona de confort. Por eso no era fácil. Hemos conseguido que muchos alcaleínos pierdan el miedo y elijan una opción que desconocían. Y nosotros tenemos cuatro años para convertir ese miedo en confianza, para demostrarles que a veces las zonas de confort no es la mejor opción. Nos quedan muchos días y todo por demostrar. Vamos a tener Alcalá de color, dejando atrás la escala de grises. Vamos a trabajar por y para vosotros, con ambición, esmero, esfuerzo y sobre todo mucho cariño. Hoy me he despertado y no era un sueño, era el cambio, el cambio de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Montoro. A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Popular, su portavoz, Mercedes Flores. Señoras y señoras concejales, autoridades civiles y militares. Señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, doña María Isabel Orzano Moral. Señora diputada nacional, doña María Luisa del Moral. Señor parlamentario de la Cámara andaluz, don Francisco Palacio. Señor interventor, señor secretario de la Corporación, ciudadanos de Alcalá real, familiares, amigas y amigos todos. Iniciamos hoy la undécima legislatura fruto de la voluntad de los ciudadanos, que de forma libre y democrática quedó expresada en la urna el pasado 26 de mayo. Y quiero enviar a los alcalainos un mensaje de agradecimiento, reconocimiento y compromiso por los resultados obtenidos por el Partido Popular. A los que optaron por la fuerza política que represento, a los que lo hicieron por otras, a los que participaron en definitiva, gracias por ejercer un derecho, el del sufragio, que nos hace libres e iguales. Por primera vez en 40 años, la Corporación Municipal ofrece una corporación que ha permitido sumar una mayoría diferente, con la que se abre una nueva etapa en el Ayuntamiento de Alcalá real. Etapa que no deja de dar continuidad a una labor realizada desde diferentes corporaciones, en beneficio de todos los alcalainos. Y eso es algo que debemos valorar y mantener. Pasarán los gobiernos, los partidos, las personas, pero la corporación ha de seguir acogiendo a los mejores voluntarios de la sociedad alcalaina, personas con vocación de servicio hacia los demás. Desde el Grupo Popular expresamos nuestra gratitud a los 11 ediles que han abandonado la corporación. A los dos de Izquierda Unida, a los cuatro del Partido Socialista y a los cinco concejales del Partido Popular. Muchas gracias por haber dedicado parte de vuestras vidas a la construcción de un nuevo municipio. Nuestros mejores deseos, Izquierda Unida, formación que abandona la corporación tras dos legislaturas, a la que la animamos a seguir trabajando. También nuestra gratitud a UCIN y Podemos, formaciones que aún sin lograr representación han hecho de la campaña electoral que sea la más plural de las que se han conocido. Saludamos y recibimos a los nuevos integrantes de la Corporación Municipal, a los que agradecemos su presencia en la política local y felicitamos por ser, a partir de estos instantes, representantes de los ciudadanos, de forma muy especial al Partido Ciudadano, que por primera vez entra en la escena de la política local, del cual deseamos una larga y fructífera trayectoria. Para los nueve concejales del Partido Popular, la posibilidad de acceder al Gobierno supone uno de los mayores retos de nuestras vidas, si no el mayor, y le aseguramos que lo vamos a hacer con la mayor responsabilidad y con el convencimiento de que estamos preparados para obrar el cambio que Alcalá Real y su aldea necesitan. Por ello, el Partido Popular sale a realizar una gestión brillante, de altura, a ofrecer una labor contundente, basada en una utilización sensata y eficiente de los recursos. Sabemos que afrontamos la responsabilidad de gobernar con 40 años de oposición a la espalda, pero esa experiencia, lejos de ofrecer inseguridad y temor, nos llena de ilusión, de ímpetu, de decisión, de esperanza, de ganas de hacer las cosas porque sabemos que podemos y tenemos capacidad para hacerlas, porque solo pasa una vez en la vida y debemos ser los mejores para permanecer en él. Queremos hacer una gestión diferente en compañía de ciudadanos. También nos gustaría contar con el Partido Socialista en la Constitución de la Legislatura, un partido que atesora la valiosa experiencia de Gobierno y que esperamos sepan emplearla en hacer una oposición leal y constructiva. Por nuestra parte, les ofrecemos todos los canales de comunicación y entendimiento que ofrece nuestro sistema democrático para facilitar un clima de colaboración mutua. Pretendemos realizar una acción de Gobierno abierta, flexible, permeable a las sugerencias que nos transmita la ciudadanía. Nuestra primera obligación como gobernantes es la de escuchar, atender, abrir las puertas y así podremos ofrecer las mejores soluciones. Tenemos mucho por hacer. Afrontar retos como la despoblación en buena parte del municipio, fundamentalmente en las aldeas. Despoblación que desde el Gobierno municipal se tratará de combatir articulando una serie de medidas fiscales, de dotación de servicios y de ampliación de infraestructura. Las aldeas son el alma de Alcalá y no podemos dejar que Alcalá se quede sin alma. Y si las aldeas son el alma de Alcalá, el corazón lo hace el casco antiguo. Afrontar el reto de frenar la degeneración del casco antiguo es uno de los principales empeños del Partido Popular desde hace años. Afrontar retos como el de ampliar el número de plazas de nuestros mayores somos una de las sociedades más envejecidas de Andalucía, en la que el número de personas mayores ya supera ampliamente al de menores. Menores necesitados de pediatras, necesitados de ocio, necesitados de mejores infraestructuras y oferta educativa. Son muchas las necesidades. Frenar el deterioro del sector comercial, la sensación de vacío que cada vez se apodera más y más de las calles, la imagen de locales vacíos a los que ni tan siquiera un vinilo les da aliento. Es imprescindible iniciar reformas en los espacios comerciales, reformas que lo hagan atractivo a la inversión y al público, dotarlos de zonas peatonales, zonas de aparcamiento, animación y cultura. Vamos a potenciar la economía de Alcalá Real para hacer de ella una tierra de oportunidades. Es la mejor solución para frenar el envejecimiento y la marcha de nuestros jóvenes a otras tierras. Vamos a trabajar para que la industria alcalaina se posicione donde le corresponde, para que limas de maíz cada vez esté más presente, para que exista una oferta formativa que lo acompañe, así como nuestro olivar y los cultivos alternativos, entre ellos el espárragos, que tienen mucho camino por recorrer y lo harán junto a nosotros. Nuestro proyecto es sensato con todas estas y más necesidades. Nuestro esquema de trabajo para la legislatura ha nacido de la participación ciudadana, de quienes más y mejor conocen el estado de su calle, de su barrio, de su empresa, de su negocio y de la situación de la juventud. Gracias a los cientos de personas que han participado en su elaboración y que nos han hecho descubrir un sinfín de matices que nos han enriquecido como políticos y como personas. Trabajaremos sin descanso, sin pausa. Trabajaremos desde la humildad y desde la cercanía. Trabajaremos desde el esfuerzo y la constancia. Trabajaremos desde el más profundo agradecimiento. Trabajaremos. Porque no somos un medio, sino un fin. Porque el fin son ustedes, sus necesidades, su esperanza. El reto es difícil para los que vamos a gobernar y para los que van a ejercer la oposición. Hoy comienza una aventura para unos y otros y desconocida para todos. Para los que vamos a gobernar será nuestra primera vez. Pero para los que van a ejercer la oposición también será la primera vez. Nadie sabe lo que nos depararán estos cuatro años. Y sea cual sea el camino que recorramos, sea cual sea el reto al que nos enfrentemos, lo importante es hacerlo juntos, con serenidad, ambición y determinación. Si lo hacemos así, hago en seguro que la legislación acabará con la misma esperanza que hoy comienza. Esperanza como la que siempre ha tenido el Partido Popular. Esperanza como la que nunca se ha apagado nuestros corazones a pesar de las derrotas. Esperanza como la que nos ha llevado hoy al Gobierno. Porque la esperanza nos ha hecho entender que mientras haya una oportunidad entre un millón de oportunidades, seguirá siempre valiendo la pena intentarlo. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, señora Flores. A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Socialista, el señor Hinojosa. Excelentísima Corporación Municipal, señor alcalde, autoridades, representantes de instituciones, colectivos y asociaciones, empleados y empleadas municipales, paisanos, amigos, señoras, y señores. Quiero que mis primeras palabras sirvan para felicitar a la nueva Corporación Municipal y al nuevo alcalde de Alcalá la Real. En nombre de la principal fuerza salida de la urna, el Grupo Municipal Socialista, quiero comenzar deseando una auténtica vocación de servicio público y la mejor de la suerte en la gestión, pues sus aciertos y sus errores repercutirán que, sin lugar a dudas, de una u otra manera en Alcalá la Real y en la gente del casco urbano y de las aldeas. No hemos citado para arrancar esta decimoprimera legislatura municipal en este recuperado espacio de la Trinidad, uno de los edificios más bellos de cuantos contamos en nuestro municipio, inaugurado en la recién terminada decima legislatura y clara muestra de la apuesta de los gobiernos socialistas por la recuperación de nuestro patrimonio, por el desarrollo cultural y el turismo como motor de generación de empleo. Los socialistas, con una trayectoria democrática ampliamente demostrada en la historia de la democracia de España, Andalucía y Alcalá la Real, aceptamos plenamente los resultados de cada proceso democrático, siendo también perfectamente conocedores de que nos separaron solo 14 votos para revalidar una vez más una mayoría absoluta que habría significado de manera automática un nuevo gobierno socialista como los respaldados en Alcalá la Real durante los 40 años de nuestra joven democracia. Y ese hecho, entre otros, nos legitima para ejercer una férrea oposición, un fuerte control y una importante labor de vigía para mantener el nivel de un pueblo que ha luchado con uñas y dientes por tener la mejor y mayor calidad de vida posible. En este sentido, me van a permitir dar la gracia a nuestro pueblo, a Alcalá la Real, a los alcalainos y alcalainas, por volver a depositar ampliamente la confianza en el PSOE. Una confianza que, si bien no ha sido, por muy poco y como consecuencia del pacto entre los otros dos grupos representados en esta corporación, no ha sido, si bien no ha sido suficiente para gobernar, si no servirá, no lo duden para velar porque no bajemos ningún peldaño en la sociedad del bienestar que hemos creado con el esfuerzo de varias generaciones. Gracias a nuestros votantes y a los que no lo han sido, por la lección de democracia que siempre han dado y por recordarnos que la democracia nos iguala a todos. Les decía que vamos a velar para que no bajemos ningún peldaño en la sociedad del bienestar que hemos creado con el esfuerzo de varias generaciones. Y para ello, las mujeres y hombres socialistas del grupo municipal vamos a continuar trabajando con dedicación y compromiso, con la dedicación y el compromiso de los socialistas alcalainos, en favor de nuestro municipio y su gente, en favor de la igualdad de oportunidades, de la justicia social, la solidaridad y la fraternidad. Y lo haremos con la honradez que, de igual manera, es seña de identidad de nuestra gestión al frente del ayuntamiento. Un ayuntamiento saneado, modelo de gestión y de buen hacer por parte de los diez gobiernos democráticos. Como de igual manera somos seña de identidad, el mimo y cuidado a nuestra aldea y cada barrio del municipio. Unas aldeas que se han visto dotadas bajo mandatos socialistas de centros educativos, centros sociales, consultorios médicos, una densa red de depósitos y redes de abastecimiento de agua, instalaciones deportivas y, en la última legislatura, avanzando en servicios como el de limpieza de calle o la realización de novedosos e innovadores proyectos como el de dinamización de entornos rurales. Iniciamos una nueva etapa en la vida del municipio, un tiempo que se nos presenta con grandes retos, con relevantes desafíos, en un mundo global cada vez más complejo y más competitivo. Pero contamos con la tranquilidad de tener un pueblo muy preparado para asumir las pruebas que se presenten, con vecinos y vecinas que aman su tierra y que tienen una gran iniciativa. Pues Alcalá la Real siempre sorprende, siempre avanza, siempre progresa. Más allá de las personas, a lo largo de su rica y dilatada historia, Alcalá ha demostrado ser un municipio innovador, potente, robusto, un pueblo en el que no sobra nadie. También quiero dirigir unas palabras a los grupos que conformarán el Gobierno Municipal de Alcalá Real. Decirles que ejerceremos una oposición leal, pero la más rigurosa posible, siendo perfectamente conocedores de que han tenido que sumar sus fuerzas para desbancarnos, como la democracia por otro lado permite. Fiscalizaremos cada una de sus actuaciones, pensando en el bien de la ciudadanía alcalaina. Y como decía, nos subiremos a todas las atalayas que nos permita la democracia para vigilar que nuestro pueblo sea cuidado como se merece. Que nadie olvide que la pasión, la ilusión y las ganas de trabajar de los socialistas por Alcalá Real están intactas. Y por ello no abandonaremos nuestra responsabilidad de trabajar, de escuchar, de colaborar, de empujar por el progreso de nuestro pueblo y de los alcalainos y alcalainas. En unos casos favoreciendo los acuerdos y el no sirva para el interés público y obligando a la rectificación si se hace necesario. En este momento quiero también destacar el trabajo de compañeros y compañeras de la Corporación Municipal que han dejado lo mejor de sí mismos por Alcalá Real a lo largo de las últimas décadas. Son muchos los concejales y las concejalas que han dedicado largas horas de su pasión y tiempo por su pueblo. Vaya hacia ellos nuestro más profundo agradecimiento. Y quiero especialmente evidenciar la labor de los alcaldes alcalainos, Pepe Marañón, Felipe López, Paco Martín, Juan Rafael Canovaca, Manolo León, Pepe López, Elena Víbora. Todos hemos tenido el honor de presidir este ayuntamiento y de asumir con orgullo la alcaldía de un gran pueblo, el pueblo de Alcalá Real. De cara al nuevo tiempo que ahora se inicia quiero reiterar nuestra más firme intención de perseverar y de proteger en todos los avances conseguidos, sin dar ni un solo paso atrás. Desde Alcalá Real hemos querido mostrar con la imaginación por bandera otras formas de actuar y de afrontar la crisis y la recuperación económica. Siempre hemos pensado en las personas, especialmente en aquellas más vulnerables. Los alcalainos hemos demostrado nuestra capacidad y reflejos para dar respuesta desde el reconocimiento de que aún podemos hacer más y mejor para consolidar la calidad de vida y atender las auténticas necesidades colectivas, demostrando que otra forma de gobernar es posible. No olvidaremos que el trabajo colectivo ha hecho este mismo año que, al mismo tiempo que estudios académicos nos situan como una de las economías más fuertes del panorama andaluz, nos entregasen una distinción de la que me siento especialmente orgulloso. Como primer municipio de Andalucía y tercero de España mayor de 20.000 habitantes en inversión en servicios sociales por habitante, según la Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Unas políticas sociales que han sido nuestra seña de identidad a lo largo de décadas y que hemos mostrado cómo perfectamente son compatibles con el desarrollo económico y la generación de empleo. Y todo ello con una situación financiera del ayuntamiento envidiable. Entregamos el testigo con más de nueve millones de euros en las arcas municipales, con un cuantioso remanente positivo, cerrando ejercicios con superávit al tiempo que reduciendo hasta prácticamente hacerla desaparecer la deuda pública. En definitiva, cumpliendo con la normativa vigente, como muy pocos ayuntamientos han podido cumplir. Vigilaremos también que se siga manteniendo el ritmo inversor en nuestro suelo industrial. Llano de Mazuelo ha sido reconocido en Andalucía como uno de los parques empresariales que ha visto en los últimos años más crecimiento y dinamismo en toda la comunidad autónoma. 50.000 metros cuadrados vendidos en Llano de Mazuelo a lo largo de la legislatura que acaba de terminar para el asentamiento de nuevas empresas y creación de empleo. Para ello, el empresariado alcalaino ha contado siempre con el ayuntamiento de Alcalá Real como firme aliado. Haremos especial seguimiento de que se siga cuidando nuestro patrimonio, con la fortaleza de la mota como emblema, al igual que se ha hecho en las últimas décadas. Una labor por la que el ayuntamiento recibió de manos de la reina emérita el premio Hispania Nostra por la conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Y también vigilaremos que el turismo siga siendo un nuevo motor de desarrollo para el municipio. En definitiva, desde el ayuntamiento y con el empuje de la ciudadanía alcalaina, hemos sido capaces de convertir un proyecto ilusionante en una realidad palpable. Un municipio moderno y plenamente integrado en el siglo XXI, para el que han trabajado magníficos empleados y empleadas municipales, pero también personas emprendedoras, mayores, jóvenes, niños y niñas, profesionales, maestras, concejales o agricultores. Una sociedad que ha sabido dirigir su destino y que ha modernizado barrios y aldeas alcalainas. Pero un municipio siempre es un proyecto inacabado. Ahora le toca a nuevos hombres y mujeres dirigir el destino colectivo de Alcalá Real. En este pleno acabamos de elegir al primer alcalde de esta etapa democrática que no ganó las elecciones. Pero eso, para esta etapa, por eso, para esta etapa contarán con un grupo municipal socialista que ejercerá una posición leal y constructiva. Pero al ser perfectamente conocedores de la realidad de Alcalá y su gente y de sus inmensas posibilidades, seremos igualmente implacables si se hace obligado. Nos encontrarán dialogando, debatiendo o rebatiendo muchas propuestas y decisiones, ejerciendo de vigías constantes para evitar la pérdida de lo mucho conseguido, con la conciencia tranquila de haber trabajado sin descanso, junto a mi Gobierno, quitando tiempo a nuestras familias y amigos. A quien aprovechamos para dar las gracias infinitas por su paciencia, cariño, apoyo y comprensión. Hemos trabajado y gobernado con aciertos y errores, pero siempre por el bien de Alcalá Real. Habiendo dejado en marcha importantes trabajos que garantizan la actividad municipal para los próximos años, como los programas para la generación de empleo, como el POEFE, que pasado mañana arrancará con las primeras acciones formativas. La inversión para la rehabilitación de la muralla de la motra a través del 1,5% cultural. La obra ya en marcha para conversión en zona verde de las antiguas pistas de la Tejuela o el nuevo colector de la zona de la calle Industria. La mejora de las zonas infantiles en el Paseo de los Álamos con la instalación de camas elásticas o la remodelación de los parques de los sauces, que se iniciarán en septiembre con el PFEA. La tramitación del PEPRI, que se encuentra en fase de subsanación de errores por parte de los redactores. La urbanización de la zona industrial de Caiba-Bandesur o la tramitación de cuatro proyectos de energías renovables, que supondrán más de 15 megavatios. Nadie debe olvidar que todo esto lleva y llevará la firma socialista. Y así lo haremos también con la reivindicación de importantes proyectos de futuro que recogía nuestro programa electoral, como una nueva residencia de mayores, la carretera de conexión de los polígonos, nuevos equipamientos para la política educativa, social y sanitaria, así como un importante número de medidas para todos los ámbitos de la gestión municipal. Voy terminando. Los alcalainos y alcalainas han dado un mensaje claro para que este nuevo tiempo que hoy se abre. Quieren que el diálogo, la negociación y el acuerdo sean las claves de esta corporación municipal 2019-2023. Han situado al PSOE como primer grupo, a mil votos del segundo y a tan solo 14 votos de la mayoría absoluta. PP y Ciudadanos han sumado su fuerza, quizás intercambiando cromos o intercambiándose alcaldías, como la de Linares o Alcalá Real, para arrebatar el Gobierno socialista, con una larga trayectoria y un gran respaldo ciudadano, tanto en el pasado como en el presente. Nos sentimos legitimados para reclamar muchos de nuestros proyectos, pues así lo han revalidado la ciudadanía alcalaina en la urna. Y nos ponemos a disposición del Gobierno municipal, al que damos la mano y nuestra más sincera enhorabuena. Todo ello por Alcalá La Real y por su gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Para finalizar el pleno, me gustaría tener unas palabras. Señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, doña Isabel Lozano Moral, señora diputada nacional, doña María Luisa del Moral, parlamentarios de la Cámara Andaluza de don Francisco Palacios y don Antonio Martín, restos de autoridades civiles, autoridades militares, compañeros de corporación, de la nueva corporación, distinguido público. Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los alcalainos que el pasado 26 de mayo permitieron esta oportunidad. Una oportunidad reclamada por el Partido Popular desde hace muchos años y trabajada a golpe de calle y de pleno. Por ello, quisiera que mis primeras palabras estuviesen dirigidas a todas las personas de mi partido que me precedieron en la responsabilidad y el reto de ser candidato a la Alcaldía de Alcalá La Real. A Miguel Ríos Viga, a José Matías Alcaide Alcaide, a Francisco Sánchez Becerra, a Francisco Santiago Carrillo de Albornoz, a Inocencia Sánchez Alcaide, a Andrés López Nieto y Natalia Gálvez de la Torre, a los que me gustaría asomar, a Francisco Gallego Marchal y todos los hombres y mujeres que han pasado por los diferentes grupos municipales del Partido Popular. A mí me ha tocado culminar algo que ellos empezaron y por lo que ellos trabajaron. Y hoy también me gustaría hablar en nombre de ellos. Muchas gracias por concedernos una oportunidad con la que abrimos las puertas y ventanas al cambio, a la renovación y a la esperanza. Hoy abrimos una nueva página en la historia de la democracia local, como aquel 15 de junio del año 1977. Hoy se cumplen 42 años de la celebración de las primeras elecciones generales tras la instauración de la democracia, uno de los momentos más importantes de la transición española. El destino ha querido que hoy, 15 de junio y 42 años después, Alcalá inicie su particular transición hacia la alternancia, hacia el cambio. De aquellas elecciones salió el primer Gobierno de Adolfo Suárez, del que tomo las siguientes palabras. Soy una persona normal y voy a gobernar desde la normalidad. La transición que aquí iniciamos hará de la normalidad su pauta, porque no hay nada más normal que el cambio. Pero no confundamos normalidad con continuismo. La nueva mayoría que accede al Gobierno después de 40 años de socialismo es depositaria de la voluntad de cambio del pueblo alcalaino y le aseguro que el cambio se va a notar. Este Gobierno nace con una clara voluntad reformista. Los alcalainos no han pedido cambio para que todo siga igual. Eso sería defraudarlo. Lo han pedido para que las cosas cambien a mejor y lo haremos desde la normalidad, la cercanía y la humildad. En primer lugar, porque el cambio viene acompañado de otro mandato dado por los alcalainos, el diálogo. Alcalá la Real nos obliga a entendernos, a hablar entre nosotros, entre todos, en confiar en otros partidos. Y de ese diálogo nace el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para lograr el Gobierno del cambio y dotarlo de estabilidad. Diálogo que queremos extender a la entidad local autónoma de Mures, con la que esperamos abrir también un tiempo nuevo. Por primera vez en 40 años, alcalá se abre la alternancia política, un elemento consustancial al propio sistema democrático. La alternancia es positiva, es deseable y es necesaria. Es buena para el que gobierna y para el que se queda en la oposición, porque impide al que gobierna a creerse invencible y anima a la oposición a dar lo mejor de sí. La alternancia nos humaniza, nos obliga a esforzarnos, a tener los pies en la tierra, evita que acabemos confundiendo el interés general con el partidario o que nos marquemos la supervivencia personal en lugar de la superación colectiva. La alternancia previene el inmovilismo, el abuso de poder y la aparición de actitudes supremacistas o claramente intimidatorias hacia los que discrepan. Nadie puede arrogarse un poder ilimitado de la forma de ejercerlo ni en el tiempo así este 40 años en el Gobierno. La alternancia es el mejor antídoto contra todo aquel que quiera hacer de la política una profesión para siempre, porque le hace recordar que ha sido elegido para cuatro años, no para toda la vida, y que es el pueblo, y nada más que el pueblo, el legítimo depositario de la soberanía, su bien más preciado. El Partido Popular ha guardado este momento a lo largo de cuatro décadas, una larga espera que hemos afrontado desde la oposición política, lo que siempre hemos asumido con resignación y responsabilidad porque ese ha sido el mandato de los alcalainos, elección tras elección. Y me gustaría referirme a la oposición antes que al Gobierno, porque como funciona dignificar dentro de la corporación municipal y como pieza fundamental en el engranaje democrático. Sabemos que el Gobierno se encuentra en la democracia y en la dictadura, pero solo en la democracia podrán encontrar ustedes la figura de la oposición. Por lo tanto, la oposición define el sistema democrático tanto más que el Gobierno. Y cada vez que desde el Gobierno se intenta anular a la oposición, cada vez que se vulneran sus derechos, cada vez que se le intenta apartar de la escena pública, lo único que logra ese Gobierno es acercarse a la dictadura, que es donde no existe la oposición. Nadie como nosotros sabe lo que es la oposición. Nadie como nosotros sabe lo que es sentirse marginado por ser oposición. Y por eso vamos a ser nosotros los que dignifiquemos el papel de oposición que ahora corresponde al Partido Socialista. Este Gobierno que ya persigue... Este Gobierno que presido tiende la mano al Partido Socialista y le ofrece formar parte de todos aquellos órganos de los que nosotros fuimos excluidos o de los que se nos fue apartando con el paso de la legislatura. El Partido Socialista formará parte, si así lo desea, de la Junta del Gobierno local, de las mesas de contratación y de la Mesa General de Negociación en los términos que marca la ley. En los términos que marca la ley, esperando que su presencia en estos órganos contribuya a realizar una mejor labor de fiscalización de nuestras acciones de Gobierno. Igualmente, bajo este Gobierno cobrará sentido un órgano olvidado, la Junta de Portavoces. Un espacio para el entendimiento, el diálogo y la sana convivencia entre los grupos políticos de la corporación. Será esta Junta la encargada mensualmente de la ordenación del Pleno, de la adopción de decisiones de carácter singular o urgente y de abordar todas aquellas cuestiones internas que afecten al funcionamiento de los grupos municipales. También nos gustaría hacer visible este nuevo tiempo, en la calle. Bajo este Gobierno, todos los actos protocolarios a los que asista la corporación estarán presididos por la Junta de Portavoces, no por el equipo de Gobierno, como ha venido siendo costumbre en todas estas décadas. Pues es la Junta de Portavoces. Es la Junta de Portavoces, y no el equipo de Gobierno, la depositaria de la soberanía del pueblo y de la pluralidad política del municipio. Y ahora toca hablar del Gobierno, del Gobierno del cambio, el equipo de Gobierno, nacido en el diálogo y de la voluntad expresa de los alcalainos de promover un cambio en las políticas municipales. Y, como he dicho, ese cambio se va a notar y, de hecho, ya se está notando en este discurso. Un Gobierno que tendrá la transparencia, la participación y la colaboración, los principios de su acción política y, en la humildad, la cercanía y la perseverancia, los principios de su acción humana. En cuanto a la transparencia, es voluntad de este Gobierno realizar un cumplimiento íntegro del programa con el que ha concurrido a las elecciones. Sabemos que es una misión difícil, pues en muchas medidas depende de la voluntad y recursos de otras Administraciones o de la aparición de contratiempos, pero no por eso vamos a cesar en el empeño. Este alcalde se considera una persona perseverante y decidida y su Gobierno no lo va a ser menos. Cumplir con el programa. No estamos aquí para otra cosa. Y la mejor forma de hacerlo es tener siempre presente. En los primeros días de mandato, el programa electoral con el que se ha comprometido este Gobierno y este alcalde quedará expuesto a la entrada del Ayuntamiento y en el despacho del alcalde para toda la legislatura, para que este Gobierno siempre lo tenga presente, para que los ciudadanos puedan exigirnos su cumplimiento y para que yo, como alcalde, me enfrente a él un día tras otro. Aplausos Este Gobierno será el Gobierno de la aldea, que llevará la democracia plena a la aldea y que llevará a la aldea los recursos y la atención que merecen. La aldea contará con un concejal específico para atender sus necesidades y este alcalde y sus concejales se comprometen a visitarlas de forma periódica sin más motivo que atender a sus vecinos en los centros sociales o en aquellos lugares donde nos demanden. Los alcaldes pedáneos pasarán a ser representantes del pueblo ante el alcalde, no representantes del alcalde ante el pueblo, de forma que serán elegidos… De forma que serán elegidos a través de unas elecciones democráticas a las que no podrán concurrir partidos políticos, sino ciudadanos libres e independientes que quedarán bajo reglamento al servicio de su aldea y de la Administración local, nunca al servicio del partido, de ningún partido. La participación y transparencia de este Gobierno se evidenciará en la cercanía a los vecinos. Tanto el alcalde como sus concejales se ponen a disposición de su pueblo, abrirán de par en par las puertas del ayuntamiento y nos obligamos desde este mismo instante a atender a todos y cada uno de los vecinos que nos requieran. Por primera vez, los vecinos del municipio tendrán libertad y vía libre para intervenir a la finalización de todos los plenos ordinarios. Porque este Gobierno nunca va a tener nada que ocultar ni va a tener que ocultarse de nadie. El Gobierno del Cambio establece como objetivo irrenunciable la recuperación de los principios de igualdad y equidad entre los alcalainos, de la igualdad jurídica, la más básica y elemental de la igualdad de nuestro sistema democrático. Este ayuntamiento no puede amparar la desigualdad entre ciudadanos y empresas por razones ideológicas o de interés. Ni mantener ciudadanos y empresas de primera y de segunda. La ley ha de aplicarse por igual a todos, las oportunidades han de ser las mismas para todos y, si no somos capaces de garantizar esa igualdad, la lucha por alcanzar el resto de igualdades nunca será eficaz. Y junto a igualdad, la libertad. Sin igualdad, la libertad no es sostenible. Confiamos en que el cambio político que hoy comienza ayuda a fortalecer el conjunto de libertades individuales en alcalá la real, comenzando por la más elemental y necesaria de todas, la despresión. Ningún Gobierno ha de limitar ninguna libertad, ninguna ideología ha de ofrecer resistencia a la libertad. Confiamos en que el cambio remueva conciencia y que nadie se sienta cohibido por expresar sus preferencias ideológicas, que nadie se calle por no pensar como la mayoría y que a nadie se le niegue un saludo o se le ofrezca una mala mirada por expresar su opinión. Queremos que el cambio político ayude a eliminar un elemento condicionante todavía presente y alimentado en alcalá, como es el miedo. Un miedo asociado a un peligro inexistente, pero bien alimentado. Decía Chartier que el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo, como ocurre en nuestra sociedad. Y una sociedad sin miedo es una sociedad pobre, una sociedad debilitada, humillada y una sociedad sin libertad. No podemos consentir que el miedo siga condicionando la vida de determinado alcalaino, sus opiniones, su voluntad política y lo que es peor que condicione su trato con los demás. Y una reflexión final. Es necesario que la sociedad civil alcalaina retome el protagonismo que le corresponde por derecho. Cuarenta años de gobierno de un mismo signo, sea el que sea, han acabado por arrinconar el papel de la sociedad civil, por reducirla y por hacerla tremendamente dependiente del poder político. La grandeza del poder político es estar con la gente, no por encima de la gente. Y bajo el gobierno del cambio, el alcalde y sus concejales se dedicarán a estar con la gente, porque el alcalde y sus concejales están para ser útiles, no importantes. Toda la vida de un municipio no puede ni debe ser arrastrada hacia los intereses de su gobernante. Tengamos siempre presente el valor y el protagonismo de la sociedad en la construcción de su futuro. Aquí, ni el gobierno es el origen de todo bien, ni la sociedad deudora ni lo será nunca de ningún gobierno. Y no quisiera finalizar mi discurso sin dedicar unas palabras al Partido Socialista, quien durante cuarenta años ha dirigido el Ayuntamiento de Alcalde a la Real en etapas difíciles, en etapas mejores, con una gestión en la que se alternan los aciertos, los errores y a los que tenemos que agradecer los aciertos. No cabe duda de que cuarenta años dejan su impronta en la memoria colectiva, marcan la fisonomía de la ciudad, de las aldeas y, en buena medida, también van a marcar la acción del equipo de gobierno. Quisiera agradecer al conjunto de alcaldes y ediles socialistas su labor de gobierno realizado, sin ninguna duda, desde la mejor de las intenciones. Y al alcalde saliente, Carlos, mi más profundo respeto podrá haber disquepado contigo por tu gestión, pero eso no elimina mi reconocimiento hacia el sacrificio personal que te ha supuesto afrontar la alcaldía durante seis años. Saben que este gobierno no surge desde la victoria, sino desde la voluntad de cambio expresada por alcalainos en dos formaciones políticas que han sumado de una mayoría. Por eso, no se puede decir que este gobierno se erige sobre ningún perdedor. Este gobierno no se levanta sobre ninguna batalla ganada ni sobre ningún derrotado, porque nada que merezca la pena se puede construir contando perdedores ni sumando derrotados. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Gracias. Gracias. Bueno, pues damos por finalizado el Pleno de Constitución de esta undécima legislatura. Mucha suerte a todos y muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias.